Ok, Shalom Rastafari, continuamos, lectura semanal Rastafari número 47 titulada E aquí, LSR número 47, en el etiopí Enejo, en el hebreo Ra'a, Re'e, entonces E aquí, continuamos, esta va a ser, nos vamos a dirigir a la segunda pistola de San Pablo, a los, a los Tesalón, ¿cómo dicen? A los, se me da que lo escribimos mal, a ver, en nuestras notas, segundo, Tesalonians, 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 Tesaloncenses, algo así, Tesalonicenses, a los, segunda pistola, segunda pistola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, entonces, capítulo 2, y continuamos con el, con el tema del, del falso profeta, que, que está dentro de la lectura, correspondiendo a, a la ley de Moisés, son los primeros cinco libros del viejo testamento, en este caso, el quinto libro, libro de Deuteronomio, las palabras, de Barrín, estas son las palabras, entonces, capítulo 2, Nuevo Testamento de la, de la segunda pistola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, segundo capítulo, dicen, pero, os rogamos, hermanos, cuánto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento, a Él, una cosa que debemos entender, que, venida, la palabra venida, no está tan mal, pero, pero, podemos, podemos, aclararla un poco, al decir, el, aparez, aparecimiento, entonces, el aparecer, de nuestro Señor Jesucristo, hacer, recorre, a nuestro recogimiento, a Él, entonces, nuestro recogimiento, hemos sido desparcidos, entonces, el Rey de Reyes, nos recoge, recogimiento, nos reúne, y nos une, y nos, nos fusionamos, nos convertimos en uno, al ser recogidos, entonces, pero, os rogamos, hermanos, cuánto, a la venida, a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento, a Él, una aparición, una venida, y un recogimiento, a Él, entonces, si el recogimiento, es a Él, a Jesucristo, a Jesucristo, nuestro Señor, el recogimiento, no está siendo, llevado a cabo, o manifestado, por, Jesucristo, el mismo, porque a Él, estamos siendo recogidos, a Jesucristo, entonces, la venida, de nuestro Señor, la aparición, de nuestro Señor Jesucristo, es una, y nuestro recogimiento, a Él, entonces, de forma, del Rey de Reyes, de Etiopía, de León, conquistador, de la tribu de Judá, Edamao y Haile Selassie, que nos ha, recogido, de todas las esquinas, de las cuatro esquinas, del globo, y nos ha, unido, a Él, en Cristo Jesús, tan fácil, como eso, entonces, continuamos, el, el, Schofield, Old Schofield, Study Bible, nos da el título, para esta, porción de lectura, nos dice, Día del Señor, y, Hombre del Pecado, entonces, con eso, vamos a, a continuar, eh, tenemos notas, porque queremos, estar un poco más, precisos, y, mantener un poco de orden, en, en este caso, porque, no sé, así sucedió, entonces, continuando, el segundo verso, dice, dice, que no os, mováis, fácilmente, que nada te mueva, fácilmente, de vuestro sentimiento, ni os, conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que, el día, del Señor, esté cerca, entonces, que nada te mueva, de tu fundación, si es que tu fundación está, ah, si has construido, sobre la ropa, firmemente, ah, no hay de qué temer, más, que pues, para todo aquel, que no es Rastafari, cuando uno, se, confronta, a un Rastafari, o se opone, al Rastafari, entonces, ah, tenganlo seguro, que, eh, la base, y la fundación, va, de, va, de, te, como se dice, va a ser destruida, con las palabras, que, se nos ha dado para hablar siendo las verdaderas, entonces atentos todos que así es y nada más puede ser entonces las mismas escrituras no lo van a demostrar, de hecho pero antes de demostrarlo, tenemos que hacer otra pequeña corrección, entonces esté cerca, de hecho nos da la nota, la referencia de que en el inglés dice at hand, que está en mano es decir, la referencia nos dice que ya aquí, entonces ya presente y bueno, no es pequeño error porque en este caso en español la versión Reina Valera Valera 1909, sí, no es exacto porque el día del Señor esté cerca, no, está presente porque Jesús Cristo lo tenemos como testimonio, como testigo que Él mismo lo dice de manera que está escrito en el inglés que está presente, entonces pues desafortunadamente la traducción dice esté cerca, pero he aquí que Rastafari lo corrige correctamente y en su rectitud y apropiadamente debe de ser, está presente entonces con eso nos vamos a a pues demostrar como como el pobre es exaltado sobre todo lo que creía ser elevado y y pues nos vamos a a dirigir al libro del profeta Isaias capítulo 2 vamos a empezar con el verso 8 y esta es la manera de que de que de que sabemos a quien se le ha dado la autoridad de la palabra de todas cosas de hecho esto es algo que 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 podemos pues hacer la conexión con con el con la situación de la escena en donde se encuentra Jesús Cristo en el desierto y contra el diablo todo lo que el diablo el mentiroso quiso quiso hablar y y como todo lo que lo que dijo no se sostuvo fue derrotado por la palabra en la fuerza la palabra de de nuestro señor Jesús Cristo entonces este patrón estas semejanzas es lo que miramos a través de de todo lo que es correcto Rastafari habla la verdad y nadie se puede oponer porque quien dirá palabra contra o quien quien acusará al al a los elegidos del más alto si se nos ha dado la palabra tal vez no seamos aún doctores o profesionales educados en en el sistema inmundo pero estamos autorizados por el más alto a través de su hijo Jesús Cristo para para manifestar las palabras correctamente entonces apropiadas y rectamente en su justicia en Jesús Cristo a través de la fuerza de la trinidad de Damal Hale Selassi la primera fuerza de la santísima trinidad manifestada en el Rastafari verdadero y fiel entonces con eso hoy incluso queríamos agregar que dentro de la misma lectura semanal Rastafari número 47 titulada he aquí en la porción del Nuevo Testamento los versos se encuentran dentro del Santo Evangelio según San Juan capítulo 7 verso 39 se me hace al 52 entonces hay un conflicto y les les dicen los fariseos y los príncipes sacerdotes le dicen a sus soldaditos que arresten que aprendan a Jesús Cristo entonces nadie se atreve a ponerle mano a Jesús Cristo porque dicen jamás hombre habló como este hombre entonces miramos ese patrón a través de las escrituras que nadie le puede callar la boca a Jesús Cristo porque él tiene la autoridad completa para hablar la verdad y nadie se puede oponer a él porque él está guardado en la verdad de la palabra y la verdad es la verdad es la verdad sin importar lo que las religiones lo que los sacerdotes lo que los príncipes los gobiernos los reyes las reinas quieran suponer la verdad es verdad Rastafari declara la verdad entonces esto lo que acabamos de compartir se relaciona a a a la a la porción que estamos a punto de leer en el libro del profeta Isaias capítulo 2 verso 8 empezando con el verso 8 vamos a finalizar con el con el verso 18 entonces si si la gente estuviera aprendida en las escrituras notaran esto oh mira mira este Rastafari o sea greñudo feo tal vez de cualquiera forma que lo quieran describir en lo físico en lo material pobre pues cualquier cualquier cosa negativa que quieran agregarle a la apariencia de un Rastafari sin embargo el Rastafari habla con autoridad él debe de ser como está escrito en los profetas autorizado por el mismo altísimo entonces ese es el punto que queremos presentar y como los fariseos seguramente si lo sabían los que endurecieron sus corazones pues o sea ellos mismos se ataron a la oscuridad de su corazón y por causa no pudieron verlo a luz pero pues las gentes si hubieran tenido acceso a las escrituras hubieran podido reconocerlo entonces en esos tiempos no todos podían tener acceso o utilizar las escrituras de hecho era muy costoso y muy raro muy difícil obtener escrituras no cualquiera las podría obtener entonces antes pues la ignorancia había excusa pero hoy en día con el con la imprimir de libros no hay ninguna excusa o sea si uno les declara la verdad no hay excusa contra el más alto porque tienen la palabra en su poder en su en su la potencia existe de poder obtener unas escrituras y verificar que lo que hablamos es verdad entonces y de hecho con el internet o sea se facilita todo pero nadie quiere poner a prueba Rastafari porque hablamos con autoridad y se reconoce que lo que ellos dicen ha de ser verdad porque jamás hombre habló como estos hombres entonces ellos mismos se ciegan en la oscuridad de sus propios corazones oscuros y eso es desafortunado pero para aquellos que quieran recibir la verdad aquí mira aquí Rastafari trátalo ponlo a prueba y hagan justo juicio y verán que es cierto entonces capítulo 2 libro del profeta Isaias capítulo capítulo 2 verso 8 además esta es su tierra llena de ídolos como lo encontramos hoy en día y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos y has inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdonarás métete en la piedra escóndete en el polvo de la presencia espantas espant ¿cómo? es de la presencia espantasa espantoso espantasa disculpen nunca habíamos confrontado esta palabra entonces un poquito de nos regresa nos mantiene humildes humildes entonces vamos a empezar de nuevo además esta es su tierra llena de ídolos y a la obra de sus manos se han arrodillado arrodillado a los que fabricaron sus dedos ok a los que fabricaron sus dedos disculpen como lo pueden ver el más alto es justo recto y utilizamos esta oportunidad para 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 aclarar que incluso el rastafari teniendo completa autoridad si si uno se exalta siquiera en la manera en que expresa la verdad como en este instante estamos aprendiendo que tal vez lo lo mencionamos un poco muy agresivo entonces el partideo de nuestro corazón empieza a descender y empezamos a reconocer que al camino en que nos encontramos yendo en este mismo instante es correcto y debemos de tranquilizar el mensaje y por cual razón nos hemos visto como unos incapaces de poder leer la palabra pero aquellos quienes son predestinados para para la voluntad del más alto todas cosas todos a su propósito lo que aquellos que estén viendo este video vean y he aquí y miren que uno trabaja a través del Espíritu Santo y uno se hace humillado por el mismo altísimo y entonces afortunados somos de poder tener tan 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 grande experiencia entonces continuamos además esta es su tierra llena de ídolos y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos y has inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdonarás métete en la piedra escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová de la presencia espantosa de Jehová de Yahweh y del resplandor de su majestad imperial el esplandor de su de su majestad entonces incluso eso lo podemos conectar con la aparición más que como la más que mejor que la venida la aparición de su resplandor de su majestad iluminando los corazones de aquellos que creen en él entonces la la altivez de los ojos del hombre será habitada escuchen y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová Yahweh sólo será ensalzado en aquel día como lo hacemos este día porque día de Jehová Yahweh de los ejércitos de los ejércitos del ejército Rastafari Rastafari vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo ensalzado y será habitado todo lo alto al alzar la cruz todo lo alto se hizo bajo todo lo humilde se glorificó y entonces este es el patrón que podemos ver la semejanza en el en el ser en el ser correcto y recto como la cruz entonces continuando dice en aquel día porque día de Jehová de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo ensalzado y será habitado y sobre todos los cedros de Libano altos y sublimes y sobre todos los alcornoques de Bazán alcornoques de Bazán y sobre todos los montes altos y sobre todos los collados levantados y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte y sobre todas las naves de Tarsís y sobre todas pinturas preciadas como los falsos cristos que vemos hoy en día y la altivez del hombre será habitada y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová Yahweh será ensalzado en aquel día y quitará totalmente los ídolos como lo hacemos al Rastafari hoy este día he aquí estas escrituras cumplidas ante aquellos quienes han tenido la buena fortuna de oprimir el botón para poder recibir este mensaje en este video vía YouTube damos gracias a YouTube porque es un excelente es lo que ha hecho YouTube la mera verdad damos mil gracias porque es algo tan grandioso si lo utilizamos de la manera correcta entonces cuando todos miraban que Jesús de Nazaret un Nazareo un cualquiera hijo de José y María suponemos que todos suponían que siendo un hijo bastardo o sea ese negro o sea haciendo todo lo alto bajo si la gente hubiera tenido el acceso a los libros de los profetas a las escrituras de los profetas incluso algunos hubieran podido hacer esta conexión y confirmado que él en verdad es quien es entonces pero hoy en día pues esto es lo que hacemos y les demostramos que todas cosas altas serán humilladas y todas cosas imaginarias imaginares o vanas serán habitadas y como lo habíamos leído entonces perfectas escrituras y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte y sobre todas las naves de Tarsís y sobre todas pinturas preciadas y la altivez del hombre será habitada y la soberbia de los hombres será humillada y sólo Jehová será ensalzado en aquel día y quitará totalmente los ídolos entonces agregamos a esto que es la manera incluso que podemos confirmar que esto es cierto es porque no exaltamos nuestra voluntad no exaltamos nuestras palabras Jesús Cristo no exaltó sus propias palabras Él vino a ser la voluntad de aquel quien lo envió a nosotros nos ha enviado Jesús Cristo a través de el amado Israel por quien fuimos llamados del Padre Dios manifestado como hombre sobre la tierra sentado sobre el trono del rey David como el rey de reyes de Etiopía león conquistar de la tribu de Yuda elegido de Dios el amado y 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 el amado él nos dirigió al hijo amemos a su hijo en quien él está bien satisfecho y entonces el hijo en amor nos demuestra amor y por causa nosotros podemos después de ser amados podemos nosotros amar y hemos sido enviados al mundo entero para compartir el evangelio las buenas noticias gente pobre hay algo para usted si es que la quieren recibir entonces con eso oh no hicimos el punto hablamos las palabras que están escritas entonces no más que nadie más que el mismo altísimo Jehová nuestro Dios es quien está siendo es quien estamos como dice aquí y dice y y solo Jehová será ensalzado en aquel día eso es lo que hizo Jesús Cristo nuestro hermano y ahora nosotros continuamos en su ejemplo ensalzando solamente a Jehová nuestro Dios en este día de aquí entonces con eso podemos continuar con con el con pues lo que tenemos aquí para compartir entonces vamos a continuar con segundo la segunda pistola de San Pablo apóstol San Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 y vamos a a continuar donde habíamos pausado verso número 3 entonces vendrá aparecerá bueno verso 3 no os engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasia la apostasia y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo no puede venir antes que primero venga la apostasia la apostasia es obvio que ha venido pero la apostasia de toda iglesia que 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 enseña y que dice profesar todas iglesias y religiones profesoras que están que están según según dando la profecía o la palabra del más alto primero tenemos que reconocer la apostasia antes de poder abrir nuestros nuestros ojos y y a la posibilidad y a la realidad de que es una apostasia entonces todos reconocen que las iglesias están en apostasia pero la suya no o pero mi religión no pero todas las religiones y no todas las religiones están en estado de apostasia y hasta que no lo aceptes no vas a poder abrir tus ojos a la verdad porque te vas a ciegar para continuar en tus maneras que no son las maneras del más alto entonces no os engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasia para que venga la apostasia ya está aquí pero la tienes que aceptar y aceptar que tomas parte en ella entonces uno no puede cuando como le dicen en alcohólicos anónimos que el primer paso para la recuperación es aceptar que tienes una adicción que tienes un problema entonces el primer paso que nos indica las escrituras para recibir la aparición de nuestro Señor Jesucristo es aceptar que estás en apostasia que existe la apostasia en todas las iglesias religiones profesoras profesando entonces continuando dice oponiéndose oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios en este caso la gente ve a las religiones como Dios y adoran a lo que debe ser la manera de adorar oponiéndose al adorar a quien se debe adorar al más altísimo a Jehová nuestro Dios o Yahweh el Ojín entonces vemos esto claro y vemos que oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios Dios es la palabra desde el principio y la palabra debemos mantener mantener todo lo que se exalte se oponga a su palabra es contrario y es un engañador es un engaño porque no es cierto entonces cuando dicen que el sábado ya no es sábado porque la iglesia o la religión lo decidió y entonces el nuevo sábado es el domingo que viene siendo el primer día de la semana entonces te estás oponiendo cuando dices que oh pero no porque bueno cuando uno les pregunta por qué celebra navidad si esa no es la palabra de Dios oh pero es que nuestra religión si lo hacemos o nuestra religión esto nuestra iglesia hacemos esto pues eso es oponerte es oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios jamás Santa Claus no tiene nada que ver con con los días festivos del más alto entonces son cosas así que hacen obvia la profesión de la apostasia a quien perteneces exaltándose pero haciendo menos la palabra como si ellos tienen autoridad para hacer lo que ellos desean y eso es hacerse Dios o sea pretender que tú puedes decidir que lo que es correcto es lo que sea bueno ante tus ojos y lo que es bueno ante tus ojos es lo que tú quieras y no es así entonces continuando a ver vamos a ver manifestará el hombre del pecado engañador y en nosotros entonces debemos rechazar primeramente el sistema de religión inmundo que nos detiene y debemos de incluso rechazar el oponente dentro de uno de uno mismo el lado orgulloso que no quiere aceptar que el Rastafari habla la verdad por cualquier excusa que tengan o sea pongan la prueba trátenlo como se dice revisen las escrituras a ver si es que estamos mintiendo y no es así no engañamos a nadie si no presentamos la completa verdad más que en un mundo donde la verdad es considerada mal y falso pues es es difícil verdad pero pero no lo es si realmente aman al más alto con todo su corazón y su alma y su fuerza y su mente y están dispuestos a entregarse a él en su camino y no a su religión en el camino apartado del de la verdadera forma de espiritualidad o la verdadera forma de adorar el verdadero camino siguiendo a Jesús Cristo como el ejemplo que no se apartó ni para la izquierda ni para la derecha recto y derecho en su camino igual debemos de ser nosotros si es que lo seguimos a él y no a tu religión entonces continuando dice a ver no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía eso y ahora vosotros sabáis sabemos lo que impide para que a su tiempo se manifieste que impide todo lo que impide así como damos gracias a los trabajos de nuestros hermanos en la comunidad de Rastafari en Puerto Rico que han proporcionado a nosotros el documentario el video titulado Haile Selassie I Haile Selassie I profecía cumplida entonces como dice que después de haber sido coronado como el rey de reyes de Etiopía estableció la primera constitución para la gente etiopí para el pueblo etiopí y hizo unos trabajos como pasar leyes contra la esclavitud y cosas así pero no fue no fue como se dice no pasó mucho tiempo antes de que se presentara estos que impiden el Vaticano Roma y Benito Mussolini fascista Italia y Víctor Emanuel y no es nada contra los italianos del día hoy presente que son verdaderos y fieles a Rastafari sino hablamos en esos tiempos quienes estaban en alianza con el fascismo y que ellos mismos impidían el progreso de Etiopía el reino elegido por el más alto como para hacer testimonio a nosotros en estos últimos días entonces continuando dice y vosotros y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste entonces impide el oponente orgullo luego su majestad imperial brilla en su resplandor y destruye alborgeas tenemos en nuestras notas entonces de hecho nos adelantamos pero solo queremos asegurarnos que incluyamos todo lo que tenemos para esta presentación entonces dice porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide quien impidió Vaticano Roma quienes mantienen esa falsa imagen de un Cristo que nunca existió y si existió es el mismo hijo el legítimo del supuesto Papa Alejandro el sexto César Borges entonces quien decidió retratarlo y que sería una mejor imagen opuesta al verdadero Jesús Cristo negro el Cristo etiopí Cristo negro en su verdadera humanidad entonces bueno nos adelantamos un poco pero entonces porque ya está obrando el misterio de iniquidad este es un misterio para el resto del mundo pero no para Rastafari solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide quien impide primero el sistema inmundo religioso y entonces el orgullo que se tiene atado a que está esclavizado al sistema corrupto religioso sin importar a cual y entonces el Rastafari está iluminado en un misterio que nosotros siempre hemos sabido que algo está mal con ese Cristo antes de recibir a Cristo muchos de nosotros tal vez declaramos que Jesús Cristo no era cierto y que que Jalé Selassie primero es quien debemos seguir algunos tal vez pensamos que él es el Cristo Jesús pero pero lo que no aceptamos es de que la imagen de César Borgia como Cristo güerito que nosotros eso si no aceptamos entonces ya estábamos introducidos al misterio sabiendo que impide pero no estábamos muy claros en 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 cómo funcionaba eso porque rechazamos y muchos Rastas Rastas abreviando su gloria a la mitad Rastas muchos continúan declarando que Jesús no quieren seguirlo porque nosotros sabemos el misterio y y hablamos de un Jesús impostor engañador como lo que es esta iniquidad que ya está obrando entonces porque ya está obrando el misterio de la iniquidad de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide y aquí el león conquistador ha triunfado el león conquistador de la tribu de ayuda ha triunfado a abrir el libro y a y a a soltar o a aflojar los siete sellos y poder entender las escrituras sagradas santas escrituras y poder recibir al cristo verdadero en su aparición de forma que lo hemos explicado entonces dice y entonces será manifestado aquel iniquo iniquo al cual el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida de su aparición entonces la aparición de que el amado de Jaleselassi destruye con el espíritu de su boca bueno con el con con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su aparición entonces destruye el falso Cristo Jesús el falso prospeta el César Gorgias que exalta el Vaticano Roma entonces todo va en manos pues liberación Etiopía mayo 5 1941 derrota a las a las fuerzas italianas entonces y vemos que nos abre el camino para entonces recibir como se dice al verdadero Cristo Jesús en su verdadera humanidad y y aquel inico cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos como lo vemos en las películas que ponen a un Cristo falso y al César Gorgias y todas esas cosas que no son ese es el poder de la mentira entonces y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos si nosotros si nosotros hablamos lo que hablamos es porque es verdad no estamos inventando nada pónganlo a prueba estudienlo revísenlo a ver si es que estamos mintiendo y no es así hablamos la verdad pero como no tienen amor a la verdad no lo quieren ni siquiera poner a prueba no quieren hacer un juicio justo quieren seguir pretendiendo en mentiras entonces esto es lo que los que reciben aquellos quienes continúan de tal manera y con todo engaño de iniquidad en los que perecen van a perecer por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos no el amor de lo que dijo tu religión o tus iglesias o lo que sea sino de la verdad amor de la verdad para ser salvos por tanto pues les envía les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes con con consintieron a la iniquidad más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros hermanos amados del Señor de que Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad de la verdad de la verdad la verdad es verdad nada más puede ser a lo cual os llamo por nuestro Evangelio el mismo desde el principio las palabras estas son las palabras para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo entonces para alcanzar la gloria dice su majestad imperial por mi parte mi gloria está en las escrituras entonces glorificamos a como se dice a su majestad imperial en las escrituras en la aparición de Jesús Cristo al conocer Jehová nuestro Dios en las escrituras la gloria de su majestad imperial entonces destruyendo todo el mentiroso entonces continuando dice así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habías aprendido sea por palabra o por carta nuestra por palabra por la palabra y el mismo Señor nuestro Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro Dios y Padre nuestro diferente a Jesucristo el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra entonces para finalizar queremos utilizar para 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 dar luz al 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 corregimiento que hicimos cuando dice cuanto a la venida y nosotros propusimos que la aparición para darle un poco de más respaldo a esa idea a ese pensamiento vamos a utilizar el primer Timoteo dice la primera pistola del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 6 verso 14 y esto es de acuerdo al al rey de reyes entonces dice aquí que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso rey de reyes y señor de señores quien solo tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempertino semiterno amén amén abón amén amén entonces que nadie no ha visto pero el hijo nos lo ha revelado entonces es curioso como que habita en la luz en la luz o sea nadie lo ha visto en realidad pero lo vemos y gracias a la tecnología entonces su majestad imperial la primera fuerza de la santísima trinidad el primero elegido de dios el rey el león conquistador de la tribu de juda moa ande besa de em negede yehuda neguse negesht de etiopia rey de reyes de etiopia vamos a pausar ahí y continuamos con el resto de las presentaciones shalom rastafari gracias